¿Qué pasa, vale? Sesión 4, reescolarium, 17 del 11, del 21 a las 5. Tarea sesión 4. Voy a mirar una cosita, ¿vale? Vale, gracias. Ahora os digo, Ana. Hay un botón que puede silenciar todo. Se me sale aquí. Es perfecto. Porque creo que alguien se está colando Sálvame. Yo escucho Sálvame antes de empezar la formación. Pero bueno, por favor, silenciar el teléfono. Silenciar todo para que no se cuele sonido en la sesión. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarme. Mi nombre es Ángel González y soy el coordinador del equipo Escolarium desde que empezó este proyecto. El proyecto Escolarium empezó en el año 2013 y fue la razón por la que yo fui para Extremadura a empezar una aventura que era arrancar este proyecto. que es una plataforma educativa que dentro de esta plataforma educativa hay una herramienta de autor. De hecho, a día de hoy, podríamos decir que hay dos. Bueno, una está integrada. No es propia de la plataforma, pero se puede utilizar perfectamente, como bien sabéis, por las sesiones anteriores, ¿no? Que es la de Excel Learning. Y luego está la propia herramienta de autor de Escolarium. La razón por la que estoy aquí hoy, en esta cuarta sesión del curso, es básicamente por ello, ¿no? Para explicaros cómo funciona, sobre todo, la creación de recursos educativos abiertos en Escolarium. Yo vengo de la informática, ¿no? De los estudios que tengo. He trabajado siempre en el mundo de la informática. Por suerte también mucho en la parte de tecnología educativa, gracias a Escolarium y otros proyectos. Y, bueno, y además, pues también comentar que soy docente. O sea, soy docente de sistemas y aplicaciones informáticas, aunque docente de vocación tardía y que empezaré ya dentro de no mucho, en un centro extremeño, lo que sería esa parte preciosa de funcionario en prácticas, que es la que en breve podré arrancar. Así que, bueno, por suerte conozco un poco todo de ambas partes, de ambos mundos, ¿no? Y confío, pues, que la sesión de hoy sea bastante equilibrada desde un punto de vista educativo como tecnológico, porque la tecnología nunca puede ser un fin, ¿no? La tecnología es una herramienta para todos los planes educativos que tengamos. Si no olvido de ningún fallo técnico, también tiene que estar mi compañero Guillermo García, ¿no? Aquí conectado, ¿no? No sé si, Guille, estás por ahí. ¿Puedes decir hola? Un rato, cosito. Ah, sí, sí, ha dicho. Ah, sí, a lo mejor es que lo he estudiado. Un rato, sí. En principio, dentro del curso Moodle está todo bien. De hecho, ya hay cinco compañeros que han hecho la entrega. Hay una persona en borrador. Os recuerdo que hay quien para entregar es ponerlo de presente, hola, estoy aquí, y darle al botón enviar entrega. Si no hacéis enviar entrega, se queda en borrador y no la vemos para calificar, ¿vale? Ya repito, hay cinco compañeros que ya han hecho la entrega, con lo cual todo debe estar correcto. Si aún así no podéis, ponedlo ahí en el chat. Te quiero la semana pasada. A mí es que me dice que está retrasada seis días y 23 horas. Pero estáis metidos en la tarea 4. Solo pueden haber entregado quienes entregar. La tarea 4. Esta semana no puede ser entregada. La tarea de 10. Yo creo que hay gente que firmó las dos sesiones, las 10 y 17. Hoy no puede firmar las 17. Y a mí no me sale el día 17, me sale el día 17. Una cosita, está habilitada desde el día 10 de noviembre. Entonces, no nos importe hacer la entrega y ya está. Si os dejas hacer la entrega, correcto. El problema es que no deja hacer la entrega, que dice que está retrasada, ¿no? No, pero el retraso se hace cuando uno, digamos, lo hace después, pero te deja si está... A ti no te dejan. Tan solo deja agregar un comentario, pero no deja agregar la tarea, ¿eh? Efectivamente. A mí me ocurre lo mismo. A mí no voy a estar tampoco entregar nada, ¿eh? Hay cinco compañeros que lo han hecho. También voy a hacer un cambio de fecha. Porque lo habrán hecho el día 10. No sé. No creo yo, porque está de hoy. No, la tarea está de ayer, ¿eh? La tarea está del día 10, o sea, perdón, del 10 de noviembre desde las 5 hasta el 10 de noviembre a las 6 de la tarde. Sí, por eso, porque está habilitado así. Voy a darle a cambiar el formato a ver si ha sido de esa, ¿vale? Y ya os interrumpo otra... Perdona que te interrumpa. No, no te preocupes. Venga, voy a hacer otro... Si no, Antonio, puedes crear otra tarea. Te la trataré ahora en el momento y la creamos nueva y la antigua se abandona, ¿no? Porque creo que... Alguien lo ha comentado, ¿no? Creo que alguien lo tuvo que firmar la semana pasada, justo cuando estuvo abierto. O sea, el 10 de noviembre entre las 5 y las 6, ¿no? Alguien no tuvo que firmar. Y bueno, nada más eso, que está Guillermo García, que es del equipo Escocado, compañero un día ahí en el chat y os animo, pues nada, porque en este curso somos mucha, mucha gente. De hecho, mira, ahora mismo estamos aquí conectados. Mira el número, mira, 76 personas, que bueno, pues hace que sea algo bastante complicado lo que es la comunicación entre todos. Así que bueno, yo os animo a poner mucho el chat y también que silencieis vuestro micrófono. Es muy simple, voy a ir al botón de silenciar a todos, cada vez que lo hago de ruido, porque ahora he escuchado un teclado y ya directamente le doy al botón de silenciar a todos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues básicamente yo os voy a explicar, voy a compartir mi pantalla y lo que voy a hacer en esta hora y algo que nos queda, pues va a ser crear un recurso educativo abierto. ¿Vale? Básicamente va a ser un recurso educativo abierto relacionado con Cervantes, por eso estaba Cervantes allí puesto en portada. Y por una razón muy básica, ¿no? Ahora mismo donde estoy, estoy a escasos 100 metros de la casa de museo de Don Quijote. Mi vecino es Don Quijote desde hace unos meses. Es un vecino bastante agradable porque no hace nada de ruido, ¿no? Vivir al lado de un museo y vivir al lado de un sitio muy, muy tranquilo. Y bueno, pues gracias a vivir aquí tan cerca pues he estado informándome de muchas cosas del Quijote que desconocía, que siendo sincero eran prácticamente todas. Así que lo que he descubierto entre otras cosas es que Cervantes tiene bastante relación con Extremadura y el propio Quijote también. Así que bueno, digamos que este recurso irá por esa línea. Mira, veo que Antonio Juan acaba de decir una cosa en el chat que lo comento ahora mismo. Dice que ha cambiado la tarea a hoy 17 de noviembre. De hecho, mira, lo vamos a ver en vivo y en directo. Como tengo que compartir mi pantalla, por si os parece, voy a compartir directamente mi pantalla y vamos a ver el Moodle a ver si es verdad. Supongo que se tiene que estar viendo mi pantalla. Aquí pone 10 de noviembre. Ahora vamos a darle a actualizar. Sí, ya dicen los compañeros que le deja firmar ya. Ha que cambiar perfectamente. 17 de noviembre. Muy bien. Era el día que estaba atrás. Pues nada, mejor así. Gracias a todos por comunicarlo. Muy bien. Pues nada, ahí ha estado Antonio Juan al quité. Muchísimas gracias por haber estado activo en cosas tan importantes como la presencialidad. Y nada, pues yo básicamente lo que voy a hacer es entrar en la plataforma Escolarium y directamente desde allí voy a ir creando lo que será un recurso educativo abierto que lo estemos viendo entre todos. Para las preguntas y demás, como somos muchos, os animo que la vayáis poniendo por el chat. En el propio chat está mi compañero Guillermo y Guillermo va a estar atendiendo y si son cosas que directamente se pueden responder pues lo hará por el chat y si son cosas que son interesantes pararme, él me parará y directamente podremos analizar algún aspecto que no quedará como quien dice del todo claro. Bueno, la plataforma Escolarium yo supongo que todos la conoceréis. Quien más y quien menos todas la conoceréis entre otras cosas porque bueno, además si sois participantes del programa Crea, el programa Crea este año directamente se hace desde la plataforma Escolarium porque independientemente de la herramienta que se utilice para crearlo pues se entra desde aquí para crear esos recursos educativos abiertos. ¿Vale? Bueno, la página de Escolarium es conocida escolarium.educarex.es y yo para esta formación esto tampoco es especialmente relevante voy a hacerlo desde un entorno que se llama scofform.educarex.es lo comento para que no se quede pues alguien tiene la curiosidad bueno, básicamente Scofform es como si tú coges un programa informático que ya tienes y lo instalas en otra máquina que tendrás pues dos copias del mismo programa el Microsoft Word por ejemplo lo puedes utilizar en un portátil lo puedes utilizar en un ordenador de sobremesa como yo tengo y digamos que tienes el mismo programa en los dos sitios con Escolarium es un poco igual se creó el scofform.educarex.es que es el entorno real y luego también tenemos el scofform.educarex.es ¿ok? ¿y qué es el Scofform? pues el Scofform básicamente es un entorno que tenemos para pruebas y para formaciones yo lo uso siempre en las formaciones porque además me permiten algunas funcionalidades especiales muy útiles para una formación pero digamos que a nivel software es idéntico o sea lo que yo vaya a explicar aquí lo podéis crear lo podéis crear directamente en Escolarium sin ninguna diferencia es exactamente lo mismo como instalar un programa en dos máquinas diferentes voy a entrar con mi usuario como bien sabéis aquí a Escolarium se entra con el usuario de Rayuela ¿vale? o sea el usuario habitual que tenéis de Rayuela accedéis y sin ningún tipo de problema tenéis que entrar y bueno aquí estoy yo en Escolarium supongo que a prácticamente nadie de la sesión esta pantalla le parecerá como que me dice extraña porque alguna vez habréis entrado si no si fuera ese el caso os animo a hacerlo incluso ahora mientras vamos haciendo la propia sesión y directamente bueno yo siempre digo que Escolarium es una plataforma de aprendizaje por descubrimiento si algo ha trabajado durante años y mucho Escolarium es directamente que sea algo ante todo intuitivo es decir que no haga falta excesivos cursos excesivas formaciones para poderlo entender las secciones están en la parte superior digamos de todas las funcionalidades las que podéis acceder las tenéis aquí encima y bueno y directamente lo vais moviendo por ellas para ver las diferentes funcionalidades que tiene una cosa que a mí me gusta contar siempre desde el principio es este botón que estáis viendo aquí en el centro de la pantalla que es un icono y este icono bueno el que lo diseñó dijo que es un lapicero yo veo un clip de esos grandes digamos un clip de esos grandes que pillaban muchas hojas y bueno veáis lo que veáis simplemente es muy importante que retengáis en la cabeza ese icono ¿por qué? porque siempre que podáis editar algo algo especialmente útil cuando vais a crear un recurso educativo abierto en Escolarium pues lo vais a necesitar porque siempre porque siempre que veáis ese icono quiere decir que algo podéis tocar que algo podéis editar que algo en definitiva podéis cambiar ¿vale? de hecho por ejemplo en este caso que esto es un escritorio es como una pantalla inicial pues mirad si lo pulsáis pues básicamente podéis mover cositas o borrar cosas porque aquí hay una X roja ese icono todo el mundo lo entiende sin explicarlo ¿no? es para cargarse cosas ¿no? si me quiero cargar las noticias pues me las cargo así ¡pum! sin ningún tipo de problema ¿vale? y bueno la plataforma Escolarium pues bueno simplemente comentar que es un entorno virtual y como entorno virtual pues tiene las funcionalidades habituales de todo entorno virtual ¿vale? o sea como puede ser por ejemplo una parte de mis grupos donde gestionar mis grupos de clase yo ahora mismo como estoy tutorizando dos cursos pues mirad aquí tengo los dos grupos de esas clases el inicial y el avanzado luego también tengo una opción de mi centro donde aparecen pues todos los profesores de mi centro les puedo enviar mensajes ¿no? por ejemplo a Jaime le puedo enviar un mensaje diciendo hola Jaime espero que el viaje vaya bien ¿no? Jaime es que estoy a viaje justo hoy ¿no? pues lo mando y directamente pues nada cosas funcionalidades básicas de cualquier entorno virtual mucha gente siempre dice ¿en qué se diferencia esto de Rayuela? ¿no? bueno pues Rayuela podríamos decir que es una herramienta más de gestión administrativa donde entrarían los procesos más puramente administrativos de la educación ¿no? y como pueden ser las faltas de asistencia como pueden ser dar de alta las matriculaciones y la configuración inicial de grupos ¿no? y Escolarium como entorno virtual pues da el paso más ya como de trabajo en clase ¿no? un trabajo en clase que sobre todo se simplifica especialmente con la parte de creación de contenido ¿no? y bueno para la creación de contenido pues hay un botón aquí en la pestaña inicial de Escolarium en la barra superior perdón en la barra de secciones de las secciones principales que se llama directamente contenido ¿vale? dentro del contenido estaría pues eso pues toda la parte de creación de recursos educativos que permite la plataforma Escolarium aquí hay dos botoncitos uno se llama libros y otro se llama actividades esto es bastante interesante ¿no? porque Escolarium concibe los contenidos los recursos muchas veces uno no sabe de qué habla ¿no? cuando habla de contenido educativo digital ¿no? que es un contenido educativo digital ¿no? podría ser una página de un pdf puede ser una presentación por webpoint puede ser una página web enorme y descomunal con cientos de recursos en el fondo todo podría ser como que dice sinónimos ¿no? y lo mismo cuando hablamos de actividades ¿no? pero bueno para que la terminología quede un poco clara y muy directa pues es importante tener en cuenta que en Escolarium llamamos al libro a un conjunto de actividades organizado por temas aquí por ejemplo tengo algunos libros que he venido creando ahora pasaremos a crear uno de cero y mira si entro aquí en un libro de los que yo por ejemplo me he creado este es un libro para un curso que estamos dando de iniciación Escolarium pues bueno veis que tenemos diferentes temas ¿no? aquí en la parte izquierda pero voy pulsando en estos temas y nada como podéis ver son temas que vamos básicamente son como carpetas ¿no? ¿por qué? porque lo verdaderamente importante que tiene esto es lo de la derecha ¿no? que serían pues las diferentes actividades ¿no? entonces bueno en Escolarium entendemos eso un libro como un conjunto de actividades organizado en diferentes temas o pequeñas carpetitas ¿ok? bueno así que pues ahora vamos a pasar ya directamente sin más dilación a lo que sería crear la creación de recursos educativos abiertos en Escolarium cuando hablamos de herramienta de autor cuando hablamos de creación de recursos que a veces son palabras que sonan hiper grandilocuentes incluso a veces hasta muy muy complicadas pero para que veáis lo sencillo que es a veces la tecnología todo eso se simplifica en este botón ¿no? cuando pulsamos en este botón estoy yo ahora señalando en la sección contenido libros y le damos este botón pues automáticamente se abre esta pantalla ¿no? esto digamos que es la puerta a la creación de contenidos en Escolarium inicialmente como podéis ver podemos ver que nos permite seleccionar entre libro y secuencia ABP en el fondo ambas cosas son libros ¿no? pero bueno una secuencia ABP creo que es interesante comentarlo la única diferencia que tiene es una diferencia visual vuelvo a abrir este libro de iniciación en Escolarium recordar esto mantenerlo en la mente por un segundo ¿no? el conjunto de actividades organizado por temas y cuando hablamos de secuencia ABP pues simplemente estamos hablando de esto claro de primeras puede parecer un cambio totalmente drástico ¿no? pero la realidad es que la única diferencia que hay entre una cosa y la otra sería este bot sería esta parte es la parte visual ¿no? digamos que los temas los sigo organizando aquí voy a darle a editar de hecho mira si le damos a editar vais a ver que es más o menos parecido voy a darle a visible para que haya más temas porque ahora mismo se lee un solo tema y lo vais a ver de forma más clara cierra el modo edición y bueno la única diferencia que hay es que el conjunto de actividades organizado por temas los temas serían estas cajitas aquí sí que son cajitas totalmente aquí la metáfora no es tal sino que aquí es absolutamente directo y cuando pulsamos en cualquiera de esos temas pues vemos el conjunto de actividades pero bueno sí que es cierto que esto de la secuencia ABP me permite perdón me da el botón equivocado me permite mantener algunas actividades todo el tiempo presentes en esta parte de la derecha básicamente como veis es algo visual las actividades que podemos crear dentro de una secuencia de un libro en escolario van a ser idénticas van a ser las mismas pero bueno digamos que esta pantalla inicial no la cambia para que visualmente sea algo diferente pulso de nuevo el botón de nuevo contenido y luego aquí pues como veis podéis seleccionar entre una herramienta de autor que es Excel Learning ya lleva el que conocéis ya bastante porque habéis hecho ya tres sesiones sobre que de alguna u otra forma se ha comentado bastante esta herramienta o podéis seleccionar directamente la herramienta de Escolarion la diferencia que hay es que bueno cuando selecciones Escolarion te va a pedir un título una descripción una asignatura y un curso ¿vale? yo como título de este libro le voy a poner un nombre bastante sugerente ¿vale? que se llama Don Quijote ya se ha comentado tenemos a la de Cervantes hoy Don Quijote de las Villuercas ¿vale no? y voy a poner una pequeña descripción muy breve y en este libro conoceremos las Villuercas a través de la figura de Cervantes asignatura bueno pues no lo he pensado mucho pero bueno vamos a poner que va a ser de geografía historia ¿no? podría ser lengua y literatura pero vamos a geografía historia y un curso primero de la ESO si alguno está probando al mismo tiempo que yo a hacer un recurso educativo a la vez que yo pues lo que queráis porque esto no compromete a nada de hecho incluso si lo dejáis en blanco no pasa nada luego se puede borrar se puede rehacer es muy difícil en Escolarion romper algo o sea romper algo así de primeras ¿vale? así que no tengáis miedo y como decía aprendizaje por descubrimiento y bueno aquí me paro un segundo para comentar un poco lo que acabo de ver ¿no? esto habitualmente no se explica cuando estamos hablando de creación de recursos educativos abiertos ¿no? si os fijáis en el título que yo he puesto es un título que llama bastante la atención ¿no? eso me parece algo muy importante a la hora de que estamos creando un recurso educativo abierto ¿por qué? porque los recursos educativos abiertos no son en sí un material sustitutivo de otro tipo de materiales más tradicionales que a lo mejor utilicéis en clase yo siempre pienso que un recurso educativo abierto tiene que darte algo más ¿no? y ese algo más te tiene que enganchar ¿no? si os metéis por ejemplo en los recursos educativos abiertos que tenemos en el banco de recursos Escolarium estoy entrando en Escolarium.Educares.es ¿vale? no he dado a entrar estoy por fuera de la plataforma ¿vale? importante para poder localizar esto Escolarium.Educares.es y fuera de la plataforma y puséis en recursos si os fijáis bueno hay de todo ¿no? pero hay fijaros en los nombres ¿no? los nombres no son matemáticas primero de la ESO los nombres no son geografía segundo de la ESO o lengua tercero de primaria ¿no? todos tienen un nombre que de alguna forma sin saber de qué van nos llaman la atención ¿no? este por ejemplo se llama de pata mega este se llama la furia de Neptuno ¿no? este es de compras con ecuaciones sabemos que va de ecuaciones sabemos que incluso va de primaria de la ESO porque en esta portada casualmente lo pone pero me pone ya de compras ¿no? o sea me pone un continente y un contenido ¿no? me pone un fondo y unos personajes ¿no? o sea siempre es bueno cuando creamos un recurso educativo abierto buscar un nombre sugerente esto no es hacer una programación didáctica ¿no? esto es hacer algo más ¿no? ese más que siempre da el docente cuando está utilizando algunos materiales que consigue diferentes fuentes pero luego crea los suyos propios para hacer ese puente con los alumnos así que parece una tontería pero para mí es muy muy importante ¿no? y luego además si os fijáis yo siempre pienso que menos es más a la hora de de crear contenido ¿vale? o sea menos es más por ejemplo yo podría haber dicho Cervantes podría haber hecho un libro sobre la vida de Cervantes y todas sus obras podría haber hecho un libro sobre no solo la comarca de las Villuercas en Extremadura sino sobre todo Extremadura o también sobre España o también sobre España y Portugal ¿no? o también sobre España y Portugal a lo largo de la historia o o cómo evoluciona la literatura a lo largo de los últimos 600 años pero la realidad es que ese tipo de cosas suelen caer por su propio peso ¿no? yo siempre pienso que cuando estamos creando recursos educativos abiertos es muy importante concretar o sea hacer cosas muy muy concretas ¿no? por ejemplo si estamos haciendo uno de monumentos pues romanos por ejemplo pues no hablar de los hablar de los monumentos del imperio romano es complejo porque hay muchos pero por ejemplo no lo podemos acotar únicamente a Mérida ¿no? y hablar solamente de los de Mérida siempre pienso que menos es más porque luego cuando has creado un recurso educativo abierto rápidamente si es pequeño lo vas a terminar antes y si lo terminas antes rápidamente lo puedes lanzar con tus alumnos y en el momento que lo lanzas con tus alumnos es cuando de verdad vas a aprender si el REA es útil o no lo es y de hecho es muy posible que vas a empezar a cambiar constantemente lo que es el propio recurso para adaptarlo más a la realidad de tus alumnos es imposible pensar en todo lo que va a necesitar un recurso sin probarlo en real además hace mucha gracia esta gente que está en gurú que parece como que se va a una montaña una semana vuelve y que tiene una solución definitiva eso no existe de hecho los mayores éxitos que hay a lo largo de la historia es gente que conoce lo que tiene que hacer y que lo prueba y lo prueba y aprende de lo que prueba creo que están muchas preguntas en el chat pero bueno está Miguel Ángel y Antonio Juan pero ahí me preocupo si en algún momento me tenéis que parar o lo que sea me paréis sin problema ¿vale? Miguel Ángel, Antonio y bueno y Guillermo que también está por ahí hay mucha gente de apoyo ahí bueno pues sin más dilación yo le voy a dar a ok y a ver qué pasa bueno pues la herramienta de autor de Escolarium tiene una máxima que es que directamente que directamente ya te va creando o sea te va creando cosas de mentira como de madera te va a poner como pantallas de madera aquí si veis simplemente habiendo configurado los datos básicos del libro automáticamente me ha creado un tema 1 un tema 2 un tema 3 pero vamos si lo vamos visitando pues a ver que el tema 3 no tiene nada el tema 2 no tiene nada y que el tema 1 tiene dos actividades uy ya tengo dos actividades si entráis dentro de ellas pues no hay nada tan vacías esto bueno esto está muy bien porque Escolaring se basa siempre en mostrarte algo en ponerte un ejemplo en darte una idea para que imaginar que en vez de poner esto aunque sea de mentira no nos hubiera puesto nada nos habíamos encontrado lo que yo estoy poniendo ahora mismo lo estoy borrando todo para quedarlo de cero nos habíamos encontrado esta pantalla alguien ve esta pantalla y dice uy esto es un poco caótico si yo quiero crear actividades aquí solo me pone el tema no sé qué entonces siempre en Escolaring vais a ver como que os da algo ¿vale? luego otra parte muy muy importante muy muy importante está aquí en la esquina superior derecha ¿vale? hay pocas cosas muy importantes en esta sesión y esta es una ¿vale? esta parte de la derecha si os fijáis pone cerrar modo edición ¿vale? si damos a cerrar automáticamente se ve el libro como lo vería un alumno ¿vale? en este caso como he borrado todo no se ve nada un desierto bastante horroroso pero bueno esto la verdad que es muy importante tenerlo en cuenta ¿por qué? porque muchas veces estamos creando y nos cuesta imaginar cómo ve lo que yo estoy creando mi alumno a ver pero yo quiero ver cómo lo ve mi alumno quiero ver cómo le ve mi alumno pues en Escolaring no hay modo de visualizar como tal sino que lo que hay es que visualiza directamente algo ya creado ¿no? entonces directamente tú en cuanto le das a cerrar modo de edición tú lo ves cómo le quedaría para el alumno ¿vale? si os fijáis antes os he hablado de un lapicero barra clip ¿no? y aquí vuelve a estar incluso como este es muy importante ¿no? pues aquí aparece hasta en un cuadradito negro este botón vuelve a decir ¿no? que por supuesto para el alumno no estaba disponible o sea el docente es el único que tiene el acceso a la creación de los contenidos y bueno pues yo básicamente lo que voy a hacer ahora pues para que esto no sea un desierto que la verdad que jodo no parece ¿no? voy a crearme pues tres temas ¿no? tres, cuatro temas voy a crearme un tema inicial que lo voy a llamar introducción voy a crear otro tema que se llame desarrollo y voy a crear un tercer tema que se va a llamar tarea final y pues un y bueno y de momento lo dejo así ¿vale? ahora pues mirad ahora ya tengo esta estructura de tres temas ¿vale? introducción desarrollo y tarea final por supuesto vosotros cuando creéis un recurso educativo abierto le podéis poner la estructura que os dé la gana la que penséis que sea más útil para el objetivo pedagógico que estéis persiguiendo yo cuando se empieza a crear recursos educativos abiertos a mí ¿qué es la inspiración pues se trata de buscar algo de momento voy a... bueno ya le he dado a ver se ha colado un sonido vale bueno a mí me gusta esta estructura de introducción desarrollo y tarea final ¿por qué? porque creo que es la más mínima para explicar el fin que tiene que tener un recurso educativo abierto a menudo como docentes se nos olvida una máxima que en un recurso educativo abierto no siempre vamos a estar al lado del alumno ¿por qué? ¿qué me voy a decir? imaginad que todo esto va a estar subido a una página web imaginad que vosotros lo compartís con un alumno directamente ¿qué ocurre? el propio recurso educativo abierto no tiene que tener nuestra voz como docentes a la derecha donde esté sentado explicándole lo que va a ver dentro de ese recurso educativo abierto yo lo ideal para un recurso educativo abierto y más cuando lo compartimos que va a empezar a flotar por la web que puede llegar incluso al otro lado del Atlántico a un docente que le interese que lo pueda utilizar es que el propio recurso educativo abierto sea autoexplicado es decir que una persona cuando llegue al mismo sepa por dónde empezar si yo en vez de esta estructura tan sencilla de introducción desarrollo y tarea final aquí hubiera puesto tema 1 tema 2 tema 3 tema 4 tema 5 incluso el tema 1 no hubiera tenido ni siquiera un nombre ilustrativo tipo introducción lo más normal sería que un docente si no conoce excesivamente esta materia se echara para atrás cuando hacemos un REA sencillito como este de introducción desarrollo y tarea final lo que está claro es que cuando alguien llega a esta pantalla va a saber lo que tiene que hacer que es entrar al botón de introducción y pulsar a lo primero que aquí ocurra ¿vale? y bueno y luego pues además a mí me gusta pues que los recursos educativos abiertos sean fomenten un desarrollo competencial interesante ¿no? entonces bueno yo me baso en este modelo que no puede ser más sencillo que es en la introducción presento el tema en el desarrollo se trabaja y en la tarea final con todo lo que ha aprendido un alumno pues tiene que desarrollar un algo ahora veremos que algo puede ser pero bueno ese algo puede ser pues cualquier trabajo que mandéis para casa ¿no? el tipo bueno una tarea final sencilla sería hacer por ejemplo un test online de 10 preguntas pero bueno podemos ir más allá y por ejemplo pues que tenga que hacer una composición una redacción o que tenga que hacer un vídeo incluso y demás ¿no? en escolar antes de entrar ya a la propia creación de actividades me gustaría abrir esta pestañita que hay aquí a la izquierda ¿no? aquí podéis ver que esta es la ficha de vuestro libro ¿vale? y bueno en la propia ficha pues podéis ver el nombre que le habéis puesto que se ha puesto antes fuera Don Quijote de las biotas es mi nombre en mi caso no es mi nombre real es no ficticio a la asignatura perdona Ángel un segundín mira os recordamos que se está grabando la sesión hay alguna cámara abierta por ahí también para garantizar el tema de ancho de banda vamos no pasa nada porque la tengáis la tengáis abierta pero siempre os recomendamos apagar la cámara mientras no empiece el turno de preguntas y todo eso ¿vale? muchas gracias vale perfecto he aprovechado además para coser esto de los virus ahora en este mes está a tope y bueno y aquí aparece la descripción que hemos puesto luego además es interesante que mira podéis ver que todos los libros que se crean en Escolarium son compatibles con todos los dispositivos o sea que no no hace falta tener un dispositivo específico para poderlo utilizar y luego aquí veis que tiene una portada la portada esta es la portada por defecto de los libros que se crean en Escolarium esta bolita del mundo con sus libros en papel pero esta portada la podéis editar ¿cómo editaríamos esta portada? bueno pues buscando el lapicero ¿no? como hemos comentado aquí tenemos el modo de edición siempre que queréis tocar algo de vuestro libro lo tocamos aquí con el modo de edición vuelvo de nuevo al mismo sitio y mirad lo que ha aparecido ahora al activar el modo de edición otro lapicero aquí dentro de la portada si lo pulso aparece la pantalla de subir algo a Escolarium esta pantalla la veremos en más lugares a lo largo de hoy hay un banco tenemos un banco ya con diferentes imágenes subidas que podéis utilizar y buscar alguna cosilla por ejemplo si ponemos persona pues aquí tenéis unas cuantas imágenes ya subidas por defecto que las podéis libremente utilizar también tenemos un botón subir no tenemos un botón de Google Drive pero bueno esto es un poco más avanzado y fuera del ámbito de esta formación que bueno se puede vincular directamente con vuestro Google Drive si lo usáis y buscar aquí las imágenes pero bueno en eso no vamos a ahondar porque no es objetivo de esta sesión recientes las últimas que hemos ido subiendo y un botón subir el botón subir permite poner la dirección web de alguna imagen o más útil y más sencillo subirla directamente de nuestro equipo como veis acepta diferentes tipos de imagen le doy a subir y voy a buscar una imagen ahora creo que no se estará viendo nada vamos yo ahora mismo estoy buscando en mi ordenador una portada una portada que me se ha creado unos minutos antes de la sesión y aquí está Don Quijote de la Villurca muy chula ahí con Don Quijote en un atardecer de la Villurca como su propio nombre indica y cerramos el modo edición pues bueno ya se me quedaría aquí la portada ya para siempre aquí tan bonita incluso si salimos fuera luego en mis libros pues aquí la tendría como podéis ver aquí está la portada y bueno está mal porque la he hecho yo pero creo que ha quedado bastante bien y no solo eso también podemos personalizar bastantes cosillas por ejemplo aquí veis que aquí viene imagen con unos polígonos típicos de Escolarium esa imagen es la que llamamos banner la palabra en inglés sería cabecera de un tema y aquí es muy curioso porque aquí no tenéis que pulsar el lapicero aquí es uno de los pocos lugares que no hay que pulsar el lapicero sino que hay que pulsar este el cambio de imagen y bueno en recientes la tengo ah no he creado otra imagen específica perdón para el banner que tenga las dimensiones rectangulares ¿vale? y mirad pues ahí la pongo es parecida a la de la portada voy a poner el otro está chula y tarea final el banner ok muy bien pues perfecto así que por nada ya de alguna forma ya tenemos un poco nuestro libro entre comillas montado lo que es la estructura más básica con su portada sus imágenes iniciales introducción desarrollo tarea final y ahora pues vamos a ir dándole caña pues a lo que serían las propias actividades ¿vale? voy a darle el modo edición porque todo lo que sea crear siempre tiene que ser con el modo edición activo ¿cómo se existe activo el modo edición? porque si pone cerrar modo edición es que el modo edición está activo ¿vale? añadir actividad vamos allá si le doy al botón añadir actividad me sale posiblemente mira ahora Blasquez pregunta que cuál es la dimensión del banner del tema y el tamaño de la portada bueno no hay uno damos a veces unas dimensiones pero mira sinceramente te recomiendo que directamente pruebes o sea que mientras que tenga más o menos las proporciones encaja de otra forma mira Guillermo las tiene a mano y te va a poner las exactas pero tampoco es algo bien es como poner las exactas porque si pones otras más o menos aproximadas queda bien yo por ejemplo la portada y el banner las he hecho un poco a ojo como quien dice y mira quedan bien al principio y bueno pues vamos allá vamos a crear una actividad y con la idea de darla de que el alumno sepa por dónde moverse sin tenernos al lado para explicarle entra aquí mi primera actividad la voy a llamar bienvenido esta pantalla me hace mucha gracia en escolario porque tiene muchísimas cosas seguro que en la sesión de hoy las vamos a analizar y conocer un poco más en detalle pero tampoco hay que tenerle miedo ¿vale? de hecho la prueba de que hay que tenerle miedo es que podéis crear directamente una actividad de las más básicas simplemente poniendo el nombre y dando a ok que es lo que voy a hacer en el momento vale pues mirad esto ya sería como quien dice una primera actividad en escolario ¿vale? básicamente es muy muy sencilla seguramente si alguno ha utilizado algún blog en algún momento de su vida o ha escrito en un blog en algún momento de su vida esta barra de herramientas la conocerá escolario la verdad que se basa absolutamente en estándares entonces todo lo que hay es bastante conocido de otras páginas web ¿no? cualquiera que haya escrito un post en un foro pues aquí directamente tiene una barra de herramientas bastante similar ¿no? las opciones suelen estar en la parte de abajo ¿no? las que nos da y aquí podéis ver que tenemos una opción de usar imagen auxiliar o directamente quitarla ¿no? yo aquí únicamente lo que voy a hacer es poner bienvenido bienvenida y le voy a dar la bienvenida al alumno diciendo bienvenido alumno, alumna diciendo en este REA aprenderás más sobre las billuercas en base al viaje que hizo Miguel de Cervantes ¿vale? ahora tengo aquí un texto un poco largo que me voy a escribir y bueno porque bueno es que básicamente para que no lo sepa pues Cervantes es un viaje muy intenso desde Lisboa hizo lo que se llama el camino de Guadalupe ¿no? porque como estuvo preso en Argelia mucho tiempo prometió que si algún día salía de allí y va a ir a Guadalupe a darle la gracia y bueno pues además de ser un gran escritor histórico de nuestro tiempo pues es una persona que también tiene palabra entonces lo cumplió cuando salió de allí de Argelia ¿no? y nada básicamente pues aquí explico un poco lo que es el viaje y luego aquí bueno pues podéis también ponerle al alumno directamente pues algunas indicaciones de lo que van a tener que hacer diciendo este libro está dividido en tres temas y pongo introducción diciendo en el que estás y te damos la bienvenida desarrollo donde conocerás las bibliotecas en detalle y tendrás que responder unas preguntas unas preguntas y tarea final donde poner en práctica todo lo aprendido ¿no? puede parecer un poco reiterativo ¿vale? esto de estar aquí explicando al alumno no sé qué pero es que os lo aseguro somos en gran parte docentes muy acostumbrados a la parte presencial al no pasa nada si yo mañana se lo explico y lo tengo delante ¿no? pero cuando creemos Rhea tenemos incluso que imaginarnos que nuestros alumnos ni siquiera nos tienen nunca ¿no? y para mí es una buena forma de crear Rhea o sea si alguien llegara aquí y no va a poder hablar nunca conmigo solo me conoce por mi Rhea ¿cómo le explicaría esto para que se supiera mover? esa imagen es importante tenerla en mente y bueno aquí tenéis un botón de guardar para este tipo de actividades aquí en la parte de arriba esta parte de actividades no os preocupéis porque ahora en la parte de desarrollo lo vamos a trabajar muy en detalle con los diferentes tipos ¿vale? y le damos a cerrar el modo edición y bueno pues aquí veis pues como quedaría esta primera actividad muy sencilla que bueno únicamente es como quien dice una bienvenida otra gente también utiliza la introducción para otras cosas como por ejemplo saber el nivel que tienen sus alumnos en este tema haciendo un pequeño test o algo así también ahora veremos cómo se puede hacer ¿vale? y ya pues al día hacia atrás ya tenemos aquí el libro y bueno pues podéis ver que ya tenemos los tres temas y la diferencia que hay ahora es que hay una directamente que hay una que se llama bienvenido bienvenida ¿ok? desarrollo bueno pues como he dicho aquí el aquí el el alumno pues tendría que desarrollar el tema o sea conocer un tema ¿no? yo lo voy a hacer como un desarrollo activo ¿vale? un desarrollo activo que básicamente se basa en leer un texto y bueno leer varios textos y luego hacer una serie de actividades ¿no? mira José Manuel dice que no entiende cómo editar banners bueno mira lo explico en un momento porque lo tengo justo abierto José Manuel es aquí donde veis ahí una creo que es una playa para irisíaca con el sol con el sol en lo alto y bueno perdón ¿alguien ha hablado? sí he sido yo he sido yo José Manuel ah hola José Manuel dime perdón no es que ya aprovecho ya que lo dices no es que tú has entrado por Escolar Educares yo he entrado por ahí y me sale un entorno de formación claro lo he preguntado en el chat y me dice no tienes que salir y tienes que entrar por Escolar y en Educares.es cuando entro ahí sí que encuentro mis libros pero no puedo editar mis banners que es lo que porque yo estoy en Escolarion punto Educares.es vale sí eso creo que me hago una pregunta que habéis comentado y mira me parece interesante en Excel Learning no te permite editar los banners si el libro está creado con Excel Learning no los puedes editar de momento está trabajando nuestro equipo técnico para que sí que puedas este libro está creado 100% en la herramienta de autor de Escolarion vale entonces como está creado 100% sí que es cierto que visualmente es muy parecido pero vamos la única diferencia que creo que hay es que aquí aparece un logotipo de Exe en tu caso claro eso es eso es vale 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 ok que problema siempre suma vamos allá vamos a añadir actividad pues venga como lo voy a explicar ya a un alumno de que conozca un poco esto de las villuercas voy a hacer de una forma muy sencilla muy básica entonces básicamente voy a decir consulta el viaje de Cervantes por las villuercas te gusta siempre tener un proyecto entre comillas transversal que es un poco ambicioso decirle ese término aunque vayas a explicar algo geográfico pues ponerlo en el contexto de algo histórico siempre creo que es muy potente para captar mucho la atención del propio alumnado y ahora sí que voy a empezar a entrar en los diferentes tipos de actividad vale la que está por defecto es la que se llama actividad Blink es la que hemos visto antes digamos que es todo lo que siempre imagináis de un curso digital actividades de unir con flechas actividades de leer un texto como hemos hecho actividades de multirespuesta actividades de test actividades de clasificar actividades en definitiva interactivas pero no es el único tipo de actividad que hay en Scolarium también tenemos por ejemplo actividad tipo archivo como veis cada vez que cambias el tipo de actividad las opciones de abajo se hacen más complejas o más simples archivo archivo sería básicamente para subir todo lo que quieras de hecho aquí veis todas las extensiones que permite subir que son prácticamente todo porque de hecho permite zip podéis comprimir lo que quieras si en caso no fuera de esas extensiones esto está muy bien porque a menudo bombardeamos entre comillas a nuestro alumnado con muchísimos materiales de diferentes fuentes pero cuesta a menudo que sepan luego donde estaban si acuérdate del pdf que te mandé aquel día por rayuela te lo encuentro o acuérdate de ese email que te mandé es complicado entonces bueno una de las buenas funciones que tiene inicialmente mi escolarium es que automáticamente nos permite subir archivos de forma directa y guardarlos siempre en el libro o sea el alumno no va a tener que ir a un correo no va a tener que ir a rayuela no va a tener que ir a diferentes fuentes sabe que en el libro está todo puede ser muy habitual de hecho la mayoría de docentes que utilizan escolarium creando REAs es que el primer día de curso se crean el REA y le dicen el material del curso es este y luego ya poco a poco van a ir complementando los diferentes temas otro tipo de actividad sería el enlace web que es exactamente lo mismo que he dicho pero para poner una URL de actividad o sea la dirección web de un sitio que queramos que consulten esto también es especialmente útil porque si ya es difícil de por sí encontrar un archivo que nos mandaron acordarse de una página web que a menudo son de fuentes que la web es imposible de descifrar porque son webs muy largas con muchos carácteres extraños pues aquí directamente le pones el enlace automáticamente lo tiene y bueno pues para ir probándolo de forma directa vamos a crear una actividad de enlace web yo por ejemplo tengo aquí una página web que de hecho mirad la voy a enseñar en otra página que bueno que es una página web que está genial porque a raíz de mis visitas al museo como os comentaba descubrí el viaje de Cervantes a Extremadura y bueno pues empecé a buscar en internet y apareció esta página de caceresaldetalle.blogspot.com que lo explica de maravilla pues yo lo primero que quiero que mis alumnos además lo expliquen de maravilla en muy poco espacio que no es algo que uno se tenga que leer en mucho tiempo pues me parece interesante que mis alumnos lo primero que les voy a mandar es a ver uno voy a poner a consulta el viaje de Cervantes por la pillero que has leído ok y mirad ahora cierro modo edición a ver como lo vería mi alumno pues mirad cuando entre en la introducción se le presenta el tema sabe lo que tiene que hacer y cuando llega al desarrollo pues directamente lo primero que tiene es esto cuando pulsa el botón se le abre y sabe pues que se tiene que leer a lo mejor he puesto una palabra un poco ambigua con lo de consulta así que podría poner A lee lo segundo que voy a hacer B dice analiza analiza los detalles de las billuercas ¿vale? se dice que en la actividad pon una actividad tipo archivo buscando en internet pues he encontrado un archivo muy útil la verdad que te explica de forma muy bien todo lo que es la parte de las billuercas especialmente la conexión con Guadalupe que es el viaje que por ejemplo hizo Cervantes pero explica un poco todo así que pues mirad lo que hago directamente lo he dado aquí a actividad tipo archivo y le he dado al botón subir está costando subir un poco más de la cuenta curiosamente a ver si termina guau es que es un archivo bastante grande no me había dado cuenta cuando lo he bajado pero bueno le doy a ok a lo mejor me ralentizará un poco todo pero bueno vamos a ver qué tal y bueno pues directamente pues aquí lo tenéis el alumno que tendría que hacer aquí a del viaje de Cervantes por las billuercas se lee ese artículo que se lee en 10 minutos analiza los detalles de las billuercas pulsaría aquí y se le abre pues un pdf que cuesta bastante amplio donde te explica directamente todo lo que es esa zona de Extremadura y luego además hace especial énfasis en las rutas entonces por eso me ha parecido interesante este pdf porque vienen las rutas lo que hizo Cervantes fue una ruta pero en el fondo lo ha conocido como quien dice todo entonces pues bueno pues directamente aquí lo leería y aprendería pues un poquito más y ahora pues directamente lo que haría sería un C que sería dice ahora comprueba que todo lo has aprendido comprueba que has aprendido comprueba que has aprendido voy a hacer una actividad que es la actividad tipo actividad blink ok las opciones entraremos en detalle después en el momento simplemente la voy a crear igual que antes le doy al ok porque la idea es que el alumno toma de contacto con el enlace aprende un poco todo lo que son las bibercas gracias a la experiencia de Cervantes detalla con el pdf en el pdf tiene mucha más información y puede aprender bastantes más cosas y finalmente en C pasa a lo que sería una prueba aquí estaríamos vale y bueno para que veáis como ha quedado vamos a cerrar ya en modo edición antes de empezar a crear las actividades y volvamos a tener en cuenta como ha quedado un poco todo pues sería así lee analiza y luego comprueba que has aprendido y bueno pues aquí directamente inicialmente siempre en las actividades tipo actividad blink aparece una actividad de las más sencillitas que hay que es esta que es igual que la que hemos hecho antes que es para introducir un texto mucha gente no la utiliza y directamente se pone a crear ejercicios y borra esta actividad vale pero a mí me gusta utilizarla vale porque porque creo que siempre es bueno lo que os digo aquí la información nunca sobra no imaginaros que el alumno está solo todo lo que sea un texto explicativo de lo que va a dar va a ver al siguiente cuando da el siguiente botón es bueno vale y viene bien ¿no? voy a decir en este dice hola en este grupo de actividades no en esta actividad en esta actividad tendrás que responder a diferentes ejercicios si necesitas consultar A y B no dudes en hacerlo ánimo y adelante vale aquí puedo poner una imagen o no ya sabéis que la puedo quitar usar una imagen no solía no ponerla voy a poner una imagen ya voy a poner la misma imagen la de la de la portada que me ha quedado muy bien vale ahí está voy a guardar esto es muy importante creo que es el único botón bueno junto con el editor de rubricas que hay en Escolarium que es el de guardar aquí le dais el botón guardar y aseguraros que la hora a la que guarda es la misma hora de vuestro ordenador en vuestro ordenador en cualquier lugar en alguna de las esquinas seguramente va a haber un reloj mirad siempre cuando le deis a guardar primero que esto está en color verde y segundo que es la hora actual ¿ves? son las 17.45 perfecto venga cierro la modificación bueno esta actividad simplemente le da la bienvenida ¿no? al alumno y poquillo más pero lo bueno que tiene este tipo de actividad en Escolarium que son las actividades las actividades tipo actividad blink es que son un poco como las muñecas rusas ¿vale? o sea son como una actividad que se compone de actividades aunque nosotros a cada una de esas actividades las llamamos transparencias ¿vale? de hecho la palabra transparencia seguro que recuerda y mucho a el Microsoft PowerPoint o a la herramienta de presentaciones de Google o sea ese formato para usar en un proyector a menudo y hacer una presentación ¿no? es bueno tener esa idea en la cabeza porque el funcionamiento para crear las transparencias una actividad tipo actividad blink es bastante bastante similar ¿no? de hecho mirad aquí arriba en la parte superior donde está el botón este de guardar que yo antes he utilizado hay otros dos que son el de nueva transparencia y el de borrar transparencia yo lo que voy a hacer aquí en esta actividad es crear una serie de transparencias relacionadas con las villuercas y el viaje de Cervantes para que los alumnos retengan ¿no? un poco lo que es la idea del viaje ¿no? lo importante lo preguntas ¿no? porque ¿cómo sabes si un alumno lo ha retenido y no lo tienes delante? pues tendrás que hacer alguna serie de preguntas le voy a dar al botón de nueva transparencia y bueno esta es la pantalla que más suele gustar en las formaciones que hacemos porque explica todos los tipos de ejercicios que tiene la herramienta de autor de Scolarium ¿vale? los ejercicios bueno de transparencia los tipos de transparencia que tienen a veces la terminología es lo más importante porque se usan sinónimos y no siempre es bueno a veces confunde mucho usar sinónimos transparencia ¿vale? es lo que se crea en una actividad blanca son de diferentes grupos son las de contenido las de contenido es lo que ya habéis visto o sea meter un texto meter una imagen hay una un poco más amplia te puedes meter una galería de imágenes por si quieres que vean muchas imágenes de golpe ¿no? o sea y variadas pero vamos digamos que son no tanto planas ¿no? de hecho se utilizan a menudo para la parte más estática de lo que sería la parte más o la parte teórica incluso de un recurso educativo abierto no obstante se le pueden dar bastante se le pueden dar bastante jugo ¿no? por ejemplo si creamos una de multimedia aquí veis que el campo ese de editar multimedia que era antes pequeñito en el anterior que se le ocupaba esta parte aquí ocupa todo ¿no? y por ejemplo pues imaginad que yo tengo un vídeo de youtube que quiero que lo vean porque mira después de ver el enlace y después de consultar el pdf si ya ven este vídeo ya es que en serio ya lo lo entienden todo ¿no? pues mirad aquí tenemos un vídeo este segundo que tiene 10 con 45 que es del canal de Extremadura y digo pues mira es que este vídeo está muy bien porque es que lo explica en muy poquito tiempo explica perfectamente todo lo que es el geoparque que están haciendo ahora mismo entre esta zona de Extremadura y las otras dos con las que colinda ¿no? pues digo pues mira pues directamente voy a poner que este vídeo lo vean ahí le doy aquí el botón compartir me da un link de YouTube vuelvo a mi libro le doy a editar multimedia y la parte de subir pues aquí lo tendríais ¿vale? le daría el botón obtener y automáticamente pues ya estaría el vídeo aquí metido ¿no? diciendo primero visualiza este vídeo te ayudará a repasar aspectos clave ¿vale? le vamos a guardar y bueno el alumno pues ya tendría este vídeo le puse aquí el botón y automáticamente pues lo podría ver ¿vale? o sea primera vez ¿cómo está quedando esto? bueno pues básicamente le da la bienvenida después ve un vídeo para reforzar una cosa que también pasa en los libros digitales que los alumnos a veces se saltan cosas pues bueno a veces podemos meter un poco estas entre comillas trampas que sirva para que repasen algunos aspectos clave ¿no? pero bueno por ahora esto no es muy interactivo ¿no? ver un vídeo bueno interactivo 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 no es ¿no? en el fondo estás quieto mirándolo ¿no? vamos a ver qué más podemos hacer pues mirad aquí tenemos la parte de contenido pero aquí tenemos otros tres grupos diferentes ¿no? final el primero de ellos es el de ejercicios auto-evaluables ¿ok? aquí pues como podéis ver es muy importante quedaros con esa palabra auto-evaluables ¿vale? corrige directamente la plataforma y podéis encontrar prácticamente todo tipo de ejercicio que recordéis de algún de algún este de algún de algún libro digital que hayáis utilizado algún curso que os hayáis apuntado hay actividades de respuesta múltiple hay rellenar espacios hay ordenar hay relacionar arrastrar imágenes clasificar alguna un poco más compleja ¿no? como puede ser la de análisis sintáctico luego hay otras de ejercicios evaluables por el docente ¿ok? porque bueno la tecnología la tecnología pues avanza muchísimo ¿no? la tecnología avanza mucho pero hay cosas que todavía el profesor por suerte sigue siendo imprescindible por ejemplo una redacción una redacción no la corrige una máquina ¿no? una redacción la corrige un docente ¿no? directamente el docente analiza el detalle un poco como el rigor estilístico que tiene la redacción y demás ¿no? entonces ahí pues tiene que entrar un docente y luego corregir y poner una nota lo mismito pues un dibujo lo mismito una grabación de sonido esto por ejemplo se está utilizando muchísimo por profesores de idiomas ahora lo veremos te permite grabar un sonido por ejemplo pronuncia un verbo en inglés pues pones los verbos el botón de grabar al lado y directamente pues el alumno se graba ¿no? y ahí el docente entra después y dice mira sí pronuncia bien o pronuncia fatal ¿no? y bueno y luego tenemos también la parte de ejercicios de juegos autovaluables es lo mismo que los autovaluables es decir ejercicios que se corricen solos pero con la diferencia de que aquí pues introducen un componente lúdico como puede ser pues una sopa de letras un memory o lo que sería un cursigrama yo voy a empezar con algo muy muy sencillo que va a ser pues un ejercicio de respuesta múltiple es decir varias opciones una es la correcta como veis en escolario antes lo he dicho que siempre voy a poner aquí ejercicio 1 ¿no? siempre va a haber algo ya hecho por defecto ¿vale? para que sea como más sencillo que lo entendáis ¿no? por ejemplo aquí en esta parte se vea lo que es el campo de enunciado en el campo de enunciado ya viene un enunciado en todas por defecto en este caso escoge las respuestas correctas y aquí pues tenéis las diferentes opciones ¿ok? voy a quitar el campo de imagen auxiliar por si alguien tiene alguna pantalla pequeña que se vea mejor ¿vale? y bueno pues yo por ejemplo que voy a poner aquí pues voy a poner una actividad pues muy sencilla que va a ser ¿a qué se refiere Cervantes en este texto? ahora voy a poner un texto que yo tengo aquí guardadito bueno pues es un texto que dice bueno en una de las dos entradas que guían al valle que forman y cierran las altísimas sierras de Guadalupe cuando con cada paso que daban nacían sus corazones asociaciones de admirarse por ahí llegó la admiración a su punto cuando vieron el grande y suntuoso edificio ¿vale? pues bueno esto está escrito en las memorias de Miguel de Cervantes de cuando hizo este viaje y bueno y la pregunta pues es muy sencilla ¿a qué se refiere cuando habla de eso? ¿no? en el propio link que hemos facilitado antes a los alumnos viene esta frase y viene ¿a qué se refiere? ¿alguien salió y va a responder en el chat ¿a qué se refiere? mientras llego un poco el agua de las cuatro opciones que he puesto ahí? bueno ahí tienen todos veo que tenéis miedo a fallar en algo de vuestra tierra así que la realidad es que se refiere a esta ¿no? el monasterio de Guadalupe la dos mira ves muy bien Pilar ha llegado Pilar ahí en el último momento a ganar el mini punto de esta formación ¿vale? vale pues mirad simplemente haciéndose tan sencillo ¿no? aquí como podéis ver viene una columna de correcta todo bastante intuitivo pulsáis la opción que es correcta y ya está la voy a cerrar y bueno pues aquí lo tenéis mirad como quedaría esta actividad directamente es una de las dos entradas que viene el texto el alumno tendría que venir aquí y pulsaría y me permite la concepción corregir estás equivocado como está configurado por defecto a tres intentos puede volver a intentarlo bueno salí aquí y corregir ok automáticamente en el momento que lo hace bien un día escolar un punto va siempre de 0 a 10 ¿vale? o sea que si aciertas al 100% un día ¿vale? este tipo de actividad no tiene más vuelta ¿no? porque aciertas son aciertas ¿no? aquí no hay más opciones ¿vale? pero bueno vamos a ir quedando más actividades más transparencias perdón que sean que tengan un poquito más ¿no? por ejemplo una que se le puede sacar un partido descomunal es esta que se llama rellenar espacios ¿vale? igual que antes voy a quitar la imagen auxiliar y bueno pues mirad yo tengo aquí un texto que he cogido de Wikipedia directamente sobre las billuercas pero antes voy a explicaros un poco esta actividad si os fijáis antes lo he dicho ¿no? siempre viene por defecto algo ¿vale? ya he escrito en toda transparencia y en todo escolario ¿vale? el título para que introduzamos el título le pone el ejercicio 2 y pone rellena los espacios en blanco y aquí en la parte de abajo te explica cómo hacerlo te dice cómo hacer tú como creador esta actividad te dice debes especificar las palabras ocultas marcándolas con dos arrobas al principio y al final de la palabra por ejemplo la capital de España es arroba arroba madrid arroba arroba si no me quedará claro yo lo puedo dar a guardar cierro el modo edición y mirad aquí pues de repente qué ha pasado donde ponía arroba arroba madrid fijad lo que ha pasado aparece un cuadrito para que el alumno pues aquí ponga pues eso madrid ¿no? o lo que quiera o lo que él piense y directamente le daría el botón de corrección ya me ha quedado claro cómo hacer este ejercicio ¿no? pues vengamos a ver relleno los espacios en blanco me vale este enunciado y ya como lo decía tengo aquí un texto que he cogido de wikipedia directamente de cómo son las bibliotecas ¿vale? pues mira lo tengo aquí tal cual te explico dónde está situado y dónde no ahora yo como docente pues únicamente lo que tengo que hacer es ir tapando las palabras que quiero que aparecen como palabras ocultas por ejemplo aquí está situado entre el río Tajo y el Guadiana pues tapo Tajo que toma el nombre de la tapar sierra ¿no? que lo rodea en el sureste cacereño ok y la mayor altura es el pico Villvercas y así pues puedo ir cambiando pues toda la que quiera por ejemplo voy a tapar comarca voy a tapar por ejemplo Rebollares voy a tapar por ejemplo Arañuelo voy a tapar por ejemplo Trujillo y voy a tapar vale pues esto por ejemplo Lijara y aquí pues Toledo ¿no? pues directamente le doy a guardar y a cerrar pues mirad de forma tan sencilla pues ya tendría me ha guardado Madrid de antes le voy a borrar de forma sencilla pues mirad ya tengo un ejercicio creado y bastante bastante apañado ¿no? como como quien dice incluso algo muy útil es que abajo hay como diferentes opciones ¿no? por ejemplo una de las opciones que tenemos que a mi me gusta mucho es esta ¿no? la de mostrar respuestas ¿vale? porque si le damos a la opción esta de mostrar respuestas y cerramos me sale por lo típico la típica cajita de respuestas que no solo eso también al alumno que permite arrastrarlas ¿no? como aquí va Toledo pues aquí iría Toledo ¿no? y así ¿no? y el alumno pues directamente pues las iría poniendo a ver si les hago bien a ver este con Trujillo en el río Guadiana Cijara puedo tapar tantas palabras como quiera ¿no? entonces no hay no hay problema ninguno parece una opción muy sencilla la castigado que simplemente que se muestra de respuestas o no se muestren pero a mi me gusta por ejemplo comentar que aquí ahora el ejercicio ha cambiado pedagógicamente una barbaridad pensad en aprendizaje de idiomas si esto fue un ejercicio de aprendizaje de idiomas ha pasado de ser un writing o sea de escribir directamente un término en otro idioma a directamente a un ejercicio de resolver los términos adecuados en cada palabra o sea con muy poco dando estas opciones te da pues bastante versatilidad otras opciones que también son útiles pues por ejemplo es la de usar ejemplos podemos poner que la primera palabra pues ya se la regale el primer punto te lo regalo directamente al alumno y como veis está aquí en azul y eso quiere decir que ya por defecto pues aparecería vamos a crear otro tipo de actividad disculpa ¿puedo preguntar una cosa? sí que tengo muy bajito voy a intentar voy a intentar voy a intentar abrir ¿me oyes? sí, sí te oigo mira el tema es estas actividades todas al final puedes guardar una puntuación y puedes poner actividades de diferente tipo que guarden la puntuación global o te guardan la puntuación por cada una de las transparencias que estás haciendo te guardan la puntuación lo vamos a ver luego al final con un experimento en real entre todos pero te guarda todo te guarda todo el grupo de actividades una nota media todo va matemáticamente si has sacado un 10 en el 1 y un 0 en la segunda tendrías un 5 es que eso por ejemplo Excelerni no lo hace por eso te preguntaba porque Excelerni al final es una única actividad por cada una de las digamos de las transparencias que tú haces aquí de la forma lo vamos a ver vamos a ver de forma interactiva al final lo vas a poder probar como alumno ¿vale? perfecto gracias ok uy que me hace rayo el micro voy a crear otra actividad venga vamos a crear otra pues por ir probando por ejemplo pues venga hacer una de esta es bastante resultona ¿no? la de unir con flechas ¿no? ejercicio 3 quito la imagen de al lado para que se vea mejor enunciado por otro defecto relaciona los siguientes elementos y aquí como podéis ver pone parejas una flechita y pone manzana fruta ¿vale? no hay que ser un experto en deducción ¿no? para darnos cuenta de cómo funciona este ejercicio básicamente tenemos que poner aquí cosas que se relacionan con lo de la derecha ¿vale? pues yo voy a hacer uno por ejemplo de relación a cada población de las billuercas con su número de habitantes ¿vale? vale entonces pues básicamente esto también obviamente lo he sacado en Wikipedia ¿no? no soy tan experto en esta región y por ejemplo vamos poniendo que una de las regiones de las billuercas es Alía Alía perdón la población la tengo aquí y la poco ¿vale? que son de 28 ¿vale? otra sería por ejemplo Cabaña que castillo vale y directamente tengo aquí también la población aquí guardadita ¿vale? y luego también tengo por ejemplo Guadalupe ¿vale? que es algo más grande y bueno por ahí viene 1862 y luego tengo finalmente luego Rosán que es 1900 ¿uy? si es este es el dato ¿no? vale sí correcto vale muy bien este dato lo he puesto mal a dar cuenta bueno no lo he puesto bien en el 28 ah no lo he puesto mal y se va a ver cómo pierde Habitantes Extremadura ¿ves? estos son sólo dos años te dicen ¿no? ah no ocho años de diferencias vale pues directamente haciendo esto que es bastante intuitivo pues mira ya lo tendría un ejercicio que el alumno lo que tiene que hacer es pulsar en el lado y pulsar en el otro por ejemplo Alía en 1934 Cabañas del Castillo era esta creo Guadalupe es esta pero voy a ponerlo mal para que veáis un error y el alumno pues directamente le da corregir ¿veis? y como veis lo que está ok en verde y lo que está mal en rojo como le quedan dos intentos porque está configurado por defecto a tres pues podría mejorar su resultado Guadalupe iría aquí a 1862 porque Nogrosan es la más grande de todas como curiosidad simplemente decir que me ha impactado muchísimo ver que toda la comarca de la Villorca al día de hoy tiene ocho mil habitantes pero en 1950 tenía veinticinco pero bueno hay muchos libros que explican por desgracia esta situación por diferentes razones que hay para hoy para que ocurra y bueno incidiendo también en este tipo de actividad en algún pequeño detalle pues por ejemplo aquí veis que hay un botón aquí que está en todas las opciones esto la verdad que es bastante útil porque mira si lo pulso lo voy a pulsar en Guadalupe puedo cambiar me parece la barra de herramientas fabulosa y genial esto unido a la creatividad que tiene de serio cualquier docente pues me permite hacer cosas tan chulas como estas en lugar de poner Guadalupe y el número de habitantes pues directamente puedo poner una foto de Guadalupe esto tecnológicamente es muy sencillo pero si os fijáis el ejercicio cambia porque el alumno no tiene solamente que saberse de memoria la población de Guadalupe tiene también que saber identificar Guadalupe en una fotografía también esto es especialmente útil por ejemplo para niveles más bajos de educación primaria o para incluso educación infantil los alumnos allí no tienen una lectoescritura muy muy avanzada les viene bien directamente pues eso les viene bien directamente pues tener imágenes a lo mejor este ejercicio cambia de unir textos a unir imágenes como lo tengo aquí todo preparadito de antes que lo he preparado antes de la sesión voy a transformar el ejercicio a un ejercicio con imágenes y texto podía ser imágenes imágenes podía ser audio e imagen en plan escucha esta voz de quienes o cosas así voy a poner personajes famosos y todo lo que se nos pueda ir ocurriendo de Alía no tengo foto pero la busco en un momento vale tengo aquí una de sus calles a ver copiar el enlace de la imagen a ver va a ser rápido y a ver dónde está aquí el botoncito vale y estoy buscando el imagen equipo aquí la tendría ya vale la he buscado rápidamente en internet y aquí la pongo le doy a guardar importante siempre hay que darle a guardar vale y si esto no es tan verde y es tan rojo buscar por qué no por ejemplo mirad si yo la borro aquí y a esta pareja no le pego opción me da un error me dice que no tiene solución hasta que no arreglo esto no me guarda así que es importante cuando salga un cartel rojo que cunda un poco el pánico porque hasta que no se arregla no se guarda imaginaos hubiera perdido toda la subida de imágenes y tenía que volver a hacerla y bueno pues aquí lo tenéis ya a ver si puedo ampliar un poquito para que se vea algo mejor o incluso reducir mejor y si ahí veis pues que el alumno tendría pues un ejercicio que ahora es diferente ahora tiene que identificar la localidad para unirla a un número de habitantes esto es lo que decía unido a la imaginación y creatividad tiene muchísimo 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 potencial mira hay gente José Manuel dice que en la Vera también había un descenso demográfico brutal pues sí de hecho bueno yo estoy leyendo un libro que se llama Otra Extremadura y bueno habla de las cosas que están menos presentes en los medios sobre el éxodo que es más sobre lo que pasó en la guerra civil en Extremadura que no que no fue bonito ¿no? no precisamente ¿no? vale voy a hacer otra otra actividad que es la de clasificar esta por ejemplo también está muy bien mira este es el ejercicio de número 4 ¿no? vamos allá ¿no? el 4 vale ejercicio 4 y te dice aquí en el enunciado clasifica los siguientes elementos según al grupo al que pertenecen aquí tienes que definir los grupos y te explica cómo introduce los grupos separados por comas y luego aquí debajo tendrías todos los elementos que quieres clasificar y desmarcas el grupito ¿ok? vale pues ya voy a hacer un ejercicio que va a ser clasifica los siguientes elementos según pertenecen bueno más que elementos van a ser localidades según pertenecen o no a las billercas los dos grupos van a ser si pertenece y no pertenece empieza por ejemplo con Guadalupe pues si pertenece Trujillo no pertenece Mérida tampoco pertenece Logrosan si pertenece ¿cuál tendría más? Cañamero por ejemplo si pertenece pero está mucho ¿no? que estoy copiando ¿no? para sabérmelo todo ¿no? vale así que no voy a seguir disimulando bueno antes hemos puesto al día en el anterior pero también si pertenece ¿vale? ok a ver aquí lo que he copiado está mal si uno copia nunca se me ha dado bien copiar porque creo que Cañamero no pertenece me parece voy a comprobarlo para estar seguro efectivamente ah no si Cañamero si pertenece y por ejemplo Berzocana también pertenece vamos a poner otra vez Perzocana si pertenece le doy a guardar y cien y bueno pues mira que ejercicio más pintón no nos queda aquí ¿no? tendría el alumno que ir seleccionando lo que pertenece lo que no pertenece lo estoy haciendo mala aposta ¿vale? para que veáis cómo queda cuando se equivoca le he puesto las cuentas mal le doy a corregir y mirad como tengo otros intentos puede volver a intentarlo puede mover Merida para acá y luego para acá como se han ido grupos es muy sencillo pero podría haber más grupos ¿vale? se pueden poner todos los grupos que queráis así que eso es totalmente libre y flexible vale y bueno vamos a hacer otra así por ir probando alguna así que esté bien por ejemplo arrastrar es complicada pero si te sale guay está bastante bastante bien ¿no? básicamente te permite subir una imagen aquí a la derecha imagínate un mapa ¿no? un mapa muy sencillo de Extremadura y te permite aquí poner unas palabras pues en ese mapa de Extremadura imagínate que una palabra es Cáceres y la otra es Badajoz pues luego le permite al alumno arrastrar cada una de las palabras a allí a donde a donde quisiera a donde a donde a donde a donde debe ir en la imagen ¿no? si la palabra Cáceres iría arriba y la palabra Badajoz iría abajo en ese mapa ¿no? es más complicado explicarlo que así que hacerlo así que yo lo que voy a hacer es poner dos palabras una es Floripes y la otra es Guadalupe ¿por qué voy a poner estas dos palabras? porque bueno para quien no lo conozca en el capítulo 10 del Quijote se habla de la torre de Floripes que bueno que actualmente está bajo tierra ¿no? está bajo tierra y está en Extremadura de hecho seguramente la vais a conocer por otros nombres más habituales como es el castillo de Alconecta ¿vale? entonces bueno básicamente lo que voy a poner yo aquí en la parte derecha es una imagen que va a ser un mapa ¿a dónde lo tengo? ahora que no lo he perdido ah mira aquí está aquí está un mapa es un mapa de la provincia de Cáceres y bueno básicamente le voy a pedir al alumno que a ver si me funciona esto bien vale si eso me funciona guay vale Floripes está más o menos pues más o menos por aquí perdón el punto está por aquí y Guadalupe pues está más o menos por aquí tampoco vamos a ser exactos al 100% ¿no? y bueno el ejercicio pues le voy a poner un poco de magia al enunciado ¿no? y le voy a decir por ejemplo aquí pues ¿sabías que Extremadura sale en el Quijote y aquí que estoy aquí pongo la descripción del capítulo número 10 donde te dice pues un poco de qué va el capítulo 10 y te dice que sale en la torre de Floripes vale y cuando sabes localizar Floripes en el mapa es por Floripes poca gente lo conoce ¿no? pero por eso ayuda tendría que volver a consultarle al alumno si no se acuerda lo mismo en los apuntes que le pasaban antes cierro en modición y bueno pues aquí lo podéis ver ¿no? el alumno tendría que venir aquí y ponerlo Floripes y Guadalupe muchas veces este ejercicio es complicado para el alumno porque no atina con el puntito ¿no? entonces hay una de las opciones que nos da la plataforma que es esta que es la de mostrar la posición de las columnas le vamos a guardar y bueno como ya lo he dicho lo voy a resetear para volver a verlo y bueno pues aquí estaría ¿veis? aquí ya sabe que no se va a equivocar ¿no? posiblemente no lo habría apuntado del todo bien creo ¿no? me da la sensación alguno de los puntos ¿no? entonces así de esta forma directamente pues el alumno va aquí o va al otro lado ¿vale? vale pues voy a seguir con nada de hecho voy a hacer una sopa de letras ¿no? y casi que no sé si alguien tiene alguna idea que expliquemos alguna en especial de alguna de las actividades que hay sino bueno voy a explicar un juego autovaluable para que veáis un poco lo sencillo que es ¿no? básicamente esto es un ejercicio el ejercicio 6 que sea una sopa de letras el enunciado me dice encuentra las palabras de la sopa de letras y aquí las dimensiones que tiene que tener y debajo aquí a la derecha las palabras que yo tengo que buscar en esta sopa de letras y aquí una descripción si quiero incluirla no tiene por qué haber una descripción de cada una de las palabras sino que directamente podemos poner la misma palabra en los dos signos ¿no? así que yo por directamente le voy a decir aquí encuentra en la sopa de letras monumentos de las villuercas por ejemplo ¿no? y automáticamente pues aquí abajo lo que tengo que hacer es ir poniendo ahora por diferentes monumentos pues que haya en las villuercas por ejemplo puedo poner humilladero ¿no? por la ermita que también estuvo Cervantes por cierto en esa ermita de humilladero también puedo poner por ejemplo Mirabel con la naranja palacio de Mirabel ¿no? Mirabel también puedo poner por ejemplo el pico ¿no? vamos a poner solamente pico ¿no? ese es el pico Villuercas ¿no? el mismo nombre que calle está ¿no? luego también podemos poner por ejemplo monasterio ¿no? el monasterio de Guadalupe ¿no? monasterio luego poner por ejemplo las morales ¿no? por la cueva de las morales ¿no? que es un yacimiento neolítico ¿no? sino si no estoy equivocado ¿vale? y nada podemos poner Catalina ¿no? por la ermita que hay de Santa Catarina así ¿no? directamente lo ponemos le vamos a guardar y mirad con qué velocidad Escolarín ya me genera una sopa de letras de forma muy rápida y directa ¿no? el alumno tendría que venir aquí e ir seleccionando diría monasterio ¿no? y pues automáticamente ya pues lo lo tendría ¿no? y aquí pues automáticamente pues ya se le sale como que lo ha encontrado y se pone en verde como veis da un 1,7 si dices 10 entre 6 da 1,7 aquí es totalmente matemático si encuentras una palabra 1,7 si encuentras 2 3,3 aquí no hay que darle a corregir como tal aquí según vas buscando vas encontrando perdón ya te va dando la nota de forma automática también podemos configurar diferentes opciones a lo mejor es un poco grande esta sopa de letras pues decimos venga pues déjamela en 15% ¿vale? para que no tenga tanta letra donde buscar luego también quiero que me des un ejemplo ¿vale? y luego incluso pues también quiero que me muestres las palabras que tengo que buscar ¿vale? o sea que no sea una búsqueda ciegas ¿no? que sea una búsqueda guiada con las palabras pues mira aquí podéis ver como quedaría el ejercicio la primera palabra es humilladero ya me la ha dado la verdad es que ya he encontrado yo bueno tendría que pues lo mejor es que actualizo actualizo y bueno pues ahí ya veis que la primera palabra ya me ha dado por defecto pero aquí el alumno pues no se vea tan complicado porque primeramente la sopa de letras se ha hecho más pequeñita y luego pues las palabras que tiene que buscar aparecen aquí entonces ya sabe la palabra que tiene que ir buscando si alguna vez habéis hecho una sopa de letras a mano yo puedo decir que sí es una tarea complicada de esta forma ya habéis visto se tarda unos segundos en crear una sopa de letras y ya has creado una actividad que tiene ocupados y activos a vuestros alumnos durante un tiempo importante ¿vale? y bueno y eso es un poco como habría quedado este grupo de actividades de recordar que tenemos aquí primeramente bienvenida un vídeo una pregunta sencilla lo de rellenar espacios unir con flechas luego clasificaba luego tenía que hacer esta parte de arrastrar y luego pues lo de la la sopa de letras ¿no? voy a volver atrás un momento voy a activar el modo edición de nuevo y ahora como veis bueno primeramente en la actividad del modo edición aparecen muchos lapiceros por todos lados ¿no? que antes no he incidido en ellos el primero de ellos es este ¿no? uno de ellos es este que es el que está delante de todas las actividades voy a pulsar en esta última ¿no? que es la de comprueba lo que has aprendido porque ha habido una serie de preguntas ahí en el chat y bueno y seguro que son preguntas que os han ocurrido que es la parte sobre todo de calificaciones y demás ¿no? ¿cómo funcionan las calificaciones en escolarium? bueno pues directamente en escolarium por defecto el criterio de evaluación son ejercicios ¿vale? y luego también está la opción examen y está la opción no evaluable esto de hecho mira lo voy a abrir directamente en otra pantalla esto básicamente ejercicios y examen básicamente se diferencian en donde vuelca la nota ¿no? yo aquí en escolarium tengo un libro de calificaciones en todos los grupos o sea yo pulso en el grupo a lo mejor he hecho muy rápido un poco más espacio ¿verdad? yo pulso en mis grupos ¿vale? y directamente aquí veo todos mis alumnos en mi caso son todos profesores ¿no? porque es un curso de formadores ¿no? y directamente yo sí quiero ver sus calificaciones lo que están haciendo en un libro digital en el caso del libro que están utilizando para este curso es este ¿no? el que hemos visto antes pues yo quiero ver cómo van ellos en este libro yo pulso aquí directamente en calificaciones y bueno pues aquí tenemos diferentes opciones podéis ver en una parte que está la propuesta de trabajo y en otra los exámenes este libro no tiene ningún examen por eso está todo en blanco sin embargo tiene muchas propuestas de trabajo ¿cómo vuelca una nota en un sitio o en el otro? pues volviendo a la pantalla anterior si tú pones ejercicios volcará aquí en propuesta de trabajo y si pones examen volcará la nota directamente en exámenes la nota te volcará directamente aquí en esta otra parte esa es la diferencia de poner una cosa y poner la otra si pones ejercicios que es lo que aparece si pones no evaluable no vuelca en ningún lado ¿vale? uno lo hace le da el filtro de ataque automático si son de corrección automática pero la nota no vuelca en ningún sitio ¿vale? y bueno si ponemos ejercicios nos permite personalizar el número de intentos se puede personalizar desde un intento hasta diez intentos por defecto siempre viene tres si pones un examen obviamente solo hay un intento ¿no? un examen no se puede hacer varias veces porque si no no sería un examen sería otra cosa ¿no? sería más bien un ejercicio luego hay una opción de tiempo límite esto es un tiempo límite que le quiere dar al alumno en el momento que entre a la actividad por eso le voy a poner diez minutos es decir el momento que entres tienes que hacerlo en diez minutos esto evita por ejemplo que un alumno de repente vaya al examen y dice venga como me pregunta por esto voy a buscar en este otro lado como me pregunta por esto voy a buscarlo ¿no? porque si le pones un tiempo muy justito no le daría tiempo a moverse entre los dos sitios y luego aquí después hay una serie de opciones también súper útiles la primera es la de repetible si por ejemplo hemos creado unos ejercicios que son para que el alumno practique únicamente pues podemos poner la opción repetible porque en todo momento el alumno podría le aparecería mira este botón que antes yo he mostrado voy a abrir una otra pestaña para que para que no haya confusión ay creo que no era disculpad a ver aquí aunque hijo te espamo ¿no? es lo que cambiaría sería básicamente que este botón le aparecería al alumno también es el de repetir actividad cuando puses este botón directamente se te borra todo lo que has hecho en estas actividades ¿ok? y esto pues bueno si es un ejercicio para que él practique y ya está pues le podemos poner el botón repetible para que practique tantas veces como quiera si queremos que lo haga una sola vez quitamos el botón repetible otra opción es el botón aleatorio ¿vale? o sea directamente las transparencias ya que ya se ha creado como una secuencia muy chula ¿vale? de 1, 2, 3, 4 ¿no? como con un orden pero también podemos ponerlas totalmente aleatorias si pulsamos en esto las preguntas se barajean aleatoriamente otro botón es el de sequencing esto quiere decir que hasta que no termina una actividad no puede pasar a la siguiente por defecto en estas transparencias tú te puedes mover libremente incluso podrías entrar aquí y empezar a ver un poco todas a ver de qué van a ver de qué van en el fondo de esta ahora vuelvo la de atrás pero si pulsamos esto de sequencing no se podría hacer es decir hasta que no terminas una no puedes pasar a la siguiente y luego está la última opción que es la de mostrar una parte del total de transparencias esto es útil por ejemplo si creáis una actividad tipo actividad Blink que tenga 50 transparencias o 20 transparencias ¿no? y queréis hacer un examen que solo tenga 10 preguntas ¿no? pues ponéis aquí 10 entonces de las 20 a cada alumno cuando pulse de forma aleatoria le va a seleccionar solamente 10 muchas veces cuando hablamos de educación digital decimos sí claro esto está muy bien para aprender pero en un examen es imposible hombre yo no voy a decir que en un examen sea totalmente posible porque la astucia para copiar es algo que evoluciona más rápido incluso que la tecnología ¿no? pero aquí con estas opciones pensando que podéis llegar a conseguir si vosotros creáis por ejemplo 30 preguntas del mismo nivel de un tema ¿no? ponéis aquí 10 para que el examen tenga solamente 10 preguntas luego además ponéis el botón aleatorio esto quiere decir que aunque un alumno diga que has puesto tú en la 1 es que la 1 va a ser diferente incluso aunque coincidieran alguna de las transparencias del total a dos alumnos no estaría en el mismo orden y no solo eso es que no podría mirar todas las preguntas y preguntar si lo tiene al lado oye mira tú esta la tienes o no la tienes es que hasta que no termine una no puede pasar a la siguiente lo que digo ayuda mucho sobre todo para esta parte de exámenes y durante la pandemia por ejemplo pues muchos docentes lo han probado y no ha ido del todo mal y luego finalmente pero no por ello menos importante tenemos la parte esta del estilo por ahora en escolarium solo hay tres estilos en esto por ejemplo Excel Learning me da sopas con ondas sopas con ondas es poco pero el funcionamiento es parecido por defecto está el Basic que es este que habéis visto de una especie de hoja de cuaderno luego tenemos otros dos el Fancy y el Modern le voy a poner por ejemplo el Modern el Moderno le doy a OK y y no ha pasado nada pero si ahora me voy aquí a mi ejercicio y le doy a actualizar pues automáticamente pues me ha cambiado el estilo de mis transparencias ¿vale? aquí ahora para moverme tengo que moverme de otra forma ahí mire se me ha quedado activado el aleatorio creo ¿no? vale y aquí pues tendría todas las actividades que tengo la 1 ahí es que como he puesto el tiempo se me ha activado el tiempo a ver tengo que volver a entrar creo a ver si lo puedo quitar es que el tiempo me ha bloqueado ahora como que ya no puedo hacer nada porque se me ha pasado el tiempo que he puesto para poder hacerlo que eran 10 minutos a ver a ver si le puedo dar actualidad ha reseteado Ángel mientras estás ahí dándole vuelta a eso voy a recordar una cosita ¿vale? vale sí, mire deciros que hay algunos de los compañeros que ha hecho la entrega de la tarea está en borrador eso quiere decir que no nos ha llegado entonces hay como veintitantos compañeros que le han dado al botón de entrega de la tarea hay que darle a entregar tarea si no aparece en borrador y no aparece para calificar y aquellos que no lo hayáis dado ni de ninguna manera pues darle por favor entonces repito hay que darle a donde ponga enviar tarea si no dejas enviar tarea no llega para calificar ¿vale? y aquellos que no hayáis ni hecho nada pues pongan presente hola estoy aquí viendo Ángel o cualquier cosina de esta y cuando termine hay que darle a enviar tarea botón abajo enviar tarea por fin si no nos llega la calificación ¿vale? muchas gracias perdón vale perfecto pues si darle la asistencia es importante ¿no? y bueno ya como te he conseguido pelearme con esto ya he visto que el estilo ha cambiado ¿no? la hoja de cuaderno ha desaparecido ya que aparece aquí otro tipo de letras más pastel aquí aparece incluso un botón de índice y luego además aquí tenemos el tiempo restante que me va quedando o sea no puedo ir haciéndolo y nada pues va haciendo aquí todo y va pues eso desarrollando las actividades ya le digo siempre lo enfoco en un examen pero no solamente para un examen son simples de funcionalidades que ya sabréis vosotros de alguna forma darle el mejor uso de los posibles ¿vale? y nada hay aquí los diferentes ejercicios y nada y a ver qué tal le saldría ¿ok? y luego ya finalmente bueno vamos a volver aquí a lo que tenía yo en mi REA recuerda que tenemos la introducción ¿vale? hacemos la bienvenida hacemos un desarrollo se lee una noticia bueno una entrada de blog aquí explicativa luego analiza los detalles de las villuercas y luego comprueba lo que has aprendido aquí es interesante también comentar que bueno aquí habéis visto que debajo de todo esto hay un botón que se llama material de apoyo y aquí debajo pone nuevo recurso el botón añadir actividad y el de nuevo recurso son idénticos al 100% ¿vale? la única diferencia es la visualización es decir cuando un alumno entra aquí y ve esto sabe que esto lo tiene que hacer o sea pone ABC está en la parte superior ¿no? pero todo lo que metemos siempre aquí en la parte de abajo la parte inferior son como cosas de alguna forma complementarias porque estoy seguro que cuando trabajáis un tema tenéis mucha información pero tampoco queréis que los alumnos la lean toda ¿no? entonces digamos que la parte la parte importante es la que ponemos arriba ¿no? y la parte complementaria la ponemos abajo por ejemplo vamos a ver cosas complementarias yo tengo por aquí unas cuantas apuntadas creo mira un artículo ¿no? vale artículo sobre Cervantes y Extremadura es un artículo más digamos de divulgación está en el diario hoy ¿no? pues yo directamente Ángel no se te escucha ¿en serio? ahora sí ahora sí ahí disculpad he cosido y no lo he puesto vale ahora sí ahora sí ¿no? vale vale lo siento que he estado un buen rato sin hablar vale estaba comentando que a ver tenemos aquí los tres temas vale introducción desarrollo y tarea final el alumno pues ya tendría la introducción donde entra el desarrollo para hacer el trabajo y luego la tarea final en el desarrollo bueno en todo tema de Escolarium he remarcado esta parte donde pone nuevo recurso el botón es el mismo exactamente ¿vale? o sea tú das añadir actividad y tú das a nuevo recurso y es idéntico lo que te pone la única diferencia es visualización o sea hay cosas que te las pone aquí abajo como material de apoyo y aquí arriba como pues lo importante ¿no? cuando un alumno llega aquí sabe que esto de aquí arriba lo tiene que hacer sí o sí y visitarlo lo de aquí abajo es complementarlo y yo por ejemplo pues he puesto un enlace web a un artículo de Eloy muy brevecillo de Cervantes y Extremadura ¿no? y te explica un poco pues algún detallito más que no viene en el otro artículo ¿no? bastante interesante luego también por ejemplo pues podemos poner como nuevo recurso pues un podcast por ejemplo ¿no? a ver podcast sobre Don Quijote y lo ponemos también por ejemplo como enlace pueden ser archivos pueden ser lo que queramos ¿vale? pues lo podemos poner aquí y ya está vale este podcast además os recomiendo escucharlo porque lo hago yo con mi hijo hablando de Don Quijote la verdad es que bastante divertido ¿no? y nada y luego finalmente pues nos quedaría la tarea final ¿no? antes os he comentado que como tarea final a mí me gusta siempre mandar algo donde tengan algo que hacer ¿vale? o sea algo que entregar ¿no? una presentación un vídeo lo que sea ¿no? para eso por ejemplo Scolarme está también bastante bien ¿no? porque además de poder rellenar actividades y responder a actividades de forma directa ¿no? como se hace por ejemplo en las actividades que hemos creado también tenemos otro tipo de actividad especial que es esta que se llama de archivo entregable ¿vale? la veis aquí ¿no? que pone archivo entregable ¿ok? aquí pues vamos a poner entrega tu tarea final en la descripción la explicamos diciendo aquí puedes entregar tu tarea final la misma debe consistir en un documento de texto donde expliques el monumento ¿no? de las villuercas que más te gusta no dudes en incluir fotografías ¿no? y enlaces de interés ok vamos a ver cómo debería de alumno cerramos el modo edición y bueno pues aquí directamente pues entregaría el alumno la tarea final ¿vale? aquí el alumno introduciríamos el tema lo desarrollaría aprendiendo todo lo que tiene que aprender comprobaría que ha aprendido es lo importante y después como tarea final pues le vamos a pedir eso que haga un documento de texto con un Word con alguna herramienta de Google con lo que sea que le meta fotos si puede ser algún enlace de algo que le haya gustado que le haya encontrado por internet y aquí vendría y lo entregaría para entregarlo pues bueno esta actividad como podéis ver es muy sencilla e intuitiva hay un botón de resetear por si la liamos y otro botón de subir archivo y además el alumno si le damos a subir archivo tendría esta pantalla que la conocemos de subir buscaría el archivo en su equipo y a ver si yo encuentro alguno aquí que pueda subir una foto aunque sea y directamente pues aquí estaría el docente lo podría descargar y lo podría también consultar de forma automática ¿vale? bueno no sé si hay alguna pregunta he llegado a este punto ya como podéis ver el REA nos ha quedado bastante apañado y bueno no sé si hay alguna pregunta o cualquier cosa que queráis preguntar o alguna idea que tengáis que yo creo que seguro que enriquecería mucho esta formación aprovecho para la rellena del agua me lanzo yo José Luis vale perfecto mira yo soy de matemáticas entiendo que todo lo que funciona en Excel Learning funciona en escolario a nivel de para por ejemplo yo trabajo con Mathias que es un de Java para escribir en lenguaje matemático situaciones y demás lenguaje algebraico y todo entiendo que todo eso funciona perfectamente en escolario ¿todien? bueno en principio sí sí que es cierto que el lenguaje matemático es entre comillas puñetero o sea tiene muchos matices ¿no? entonces sí que es cierto que a ver en todo en todo editor aquí tenemos todas estas opciones ¿vale? cuando habláis sí que es cierto que hay una opción muy sencilla pero bueno que apenas tiene cosas ¿no? que simplemente para símbolos más que otra cosa pero bueno siempre tenemos este botón que es el de fuente HTML habitualmente esas herramientas que comentas suelen generar cosas en HTML o sea directamente tú aquí las puedes pegar y ya está Excel Learning por ejemplo sí que está más avanzado en todo lo que es la parte de GeoGebra pero como ese avance de GeoGebra curiosamente curiosamente se ha hecho en Extremadura gracias al IDEBICE este de GeoGebra y demás se está tratando también de ampliar e incluir en escolario lo antes posible vale Sandra dice que tiene que indagar en casa estos días muy bien pues nada indagar eso es lo mejor que se puede hacer aprovecho ya que tengo esto puesto de fuente HTML este botón que suele dar un poco entre comillas miedo cuando lo vemos porque bueno esto es código HTML entonces un código pues un poco raro pero aquí dentro se pueden incluir muchísimas cosas pero muchísimas cosas que vosotros utilizáis de forma habitual por ejemplo mira aquí recordar que yo tengo este vídeo antes he puesto un enlace bueno antes he cogido el link del vídeo pero también por ejemplo lo podemos embeber la palabra embeber que en español es insertar te permite coger un código que sin tener ni puñeta idea de lo que es insertar vídeo casi todas las aplicaciones que utilizáis a día de hoy os van a dar este tipo de códigos por ejemplo aquí insertar vídeo y si este código te lo llevas a un visor de HTML y lo cierras aquí veis que se ha creado algo cuando le doy a guardar como veis automáticamente el vídeo se me ha quedado aquí metido pero así prácticamente todas las todas las páginas que conocéis de uso habitual por ejemplo Geniali Geniali también te da un código para poder insertar así que es cierto que los códigos son horrorosos y asustan pero ya habéis visto que yo ni lo he leído lo copio y lo pego y ya funciona maravillosamente por eso os he dicho que había un podcast aquí ¿no? he puesto aquí un podcast antes a ver si puedo insertarlo también creo que era si es reproductor si me da opciones entonces directamente también puedo incluso insertar un podcast de forma automática aquí debajo lo pongo aquí debajo voy a abrir el botón font html para que haya un espacio lo pego a ver si funciona ahí lo veis entonces el podcast estaría absolutamente aquí integrado de forma directa el alumno tendría que venir aquí y escucharlo ya de por sí Escolarín da muchas facilidades con los enlaces creando la actividad de enlace web como las que hemos visto aquí aquí eran links esto es un link también pero incluso es que directamente en tu propia actividad lo puedes meter ahí con el html enbebido lo mismo también por ejemplo un formulario de google un formulario de google como también te da ese código html pues lo puedes meter aquí de forma directa y automática y bueno no sé si hay alguna pregunta más si no explico esto acaba las 7 ¿no Antonio y Juan? ya que estás por aquí te lo pregunto ahora mira Cristina levanta la mano Cristina dime hola mira voy a aprovechar porque muchas gracias por todas las explicaciones que has dado verás nosotros en mi centro trabajamos colaborativamente en varios proyectos uno de ellos creamos un libro digital varias personas con juegos que habíamos hecho previamente en varias herramientas entre ellas QEX ¿vale? entonces cuando tú pones un juego QEX y lo quieres mandar ya asociado tu libro digital a un grupo de alumnos no había manera no hemos conseguido que se guarde esa calificación porque el QEX está configurado para que le guardáramos la nota al alumno ¿vale? para que pudiéramos evaluarle sin embargo no hemos conseguido que funcione en el libro de calificación que tenemos del grupo no sé si tú sabes cuál es el problema que es lo que hacemos mal o o cómo lo podemos solucionar si se puede bueno QEX si no me equivoco la página es esta QEX educares.es es la herramienta esta de la Junta de Extremadura que podemos decir que es como el cajute extremeño ¿no? un poco si me comparto el libro porque el libro está publicado espera un momento vale básicamente hasta donde yo sé esta página te permite exportar libros en Scorn ¿no? sí, sí si está todo en Scorn y está está publicado por Scolarium ¿vale? te lo paso por el chat vale bueno en principio a ver es que lo he preguntado en otra ocasión y me dijeron las compañeras que que preguntáramos a alguien de Scorn que sabía mejor que ahí te lo he pasado ese libro es colaborativo ¿vale? entonces los tenemos los profesores que lo hicimos pues lo tenemos publicado y está como recurso del centro y cualquiera lo puede ver entonces cuando tú lo asocias ya a una clase pensábamos que a partir de ahí podíamos en la parte de los QEX cualquiera de de los que tenga QEX los CAUS ¿no? ¿vale? aquí entonces hay muchísimos entonces en cualquiera de ellos se supone que bueno ese claro porque está has entrado en el blog para descargar a ver baja para abajo por ejemplo los que yo controlo son los míos de matemáticas al fondo del todo vale por ejemplo este métrico decimal ¿no? ese bueno si es otro compañera pero vale cualquiera de esos si es un QEX vale esto está aquí subido ¿no? sí sí está todo instalado está subido ¿vale? y y funcionan bien lo que pasa que la nota que saca el alumno no se nos guarda en el libro de calificaciones pues es extraño porque en principio bueno aprovecho para explicar también otra cosilla aquí ¿no? en Scolarium si has creado contenido con otras herramientas como por ejemplo puede ser QEX y QEX acepta la exportación SCORM ¿no? en el formato SCORM ¿no? que lo pongo bien en el chat SCORM en principio debería funcionar sin ningún tipo de problema lo que podemos hacer esto lo tendríamos que tratar como incidencia porque funcionar debería funcionar no te puedo dejar ahí ni correo en el chat si quieres y me pasas por ejemplo el mismo enlace y una actividad que me digas que no está funcionando incluso el propio PAKET SCORM me lo puedo subir yo aquí a este libro y directamente lo podemos probar a ver por qué falla y demás vale muchas gracias ok gracias ¿de otra mano levantada? no, no es la de José Manuel que a lo mejor es de antes ¿no? o es alguna cosilla más que quieras comentar José Manuel bueno baja la mano entonces sin problema pues mira como nos queda un ratito voy a aprovechar y os comento otra cosa de Escolarium que para mí es una de las cosas más útiles porque a ver el REA que hemos hecho está bien pero a veces es útil también además de una guía didáctica bueno que no se han incidido mucho mis compañeros en las sesiones anteriores como requisito que debe tener un REA y demás también es especialmente útil que el alumno sepa cómo va a ser evaluado desde el primer momento esta introducción ha sido demasiado liviana simplemente le ha dicho lo que es el libro pero teniendo en cuenta que aquí hay un elemento evaluativo pues sería interesante pues a lo mejor explicárselo más y mejor para explicar más y mejor los elementos evaluativos no hay nada mejor en muchos casos que una rúbrica aquí en Escolarium hace un tiempo directamente lo que hicimos fue crear un editor de rúbricas aquí si dais la opción esta de mi cuaderno por ejemplo pues podéis crear aquí una rúbrica pues anda aquí en este botón ok y nada aquí tengo yo una creada que la voy a borrar porque es un poco un poco para nada no un poco lo peor y bueno aquí pues tenéis directamente un editor de rúbricas editor de rúbricas es un desarrollo donde se involucró bastante gente gente todos eran profesores todos docentes de diferentes ámbitos y que de alguna forma la evaluación por rúbricas creían en ella y trabajaban con ella así que pues nada se creó este editor de rúbricas que la verdad que sobre todo creo que la palabra que mejor lo define es que es muy útil y si lo pulsamos por ejemplo pues podemos hacer por ejemplo una rúbrica para evaluar la tarea final voy a poner por ejemplo en rúbrica para evaluar la tarea final en descripción con esta rúbrica sabrás si has completado correctamente tu tarea final y bueno aquí tenemos los diferentes niveles que tiene una una rúbrica incluso eso cambiar porque hay gente que prefiere que en vez de ir 4, 3, 2, 1 vaya 1, 2, 3, 4 lo puedes personalizar sin ningún tipo de problema vale aquí entonces ahora pasaríamos a poner aquí el excelente aquí pondríamos el bien bueno aquí pondríamos vamos a hacerla como más positiva muy bien bien y necesita mejorar y bueno aquí tenemos la parte de criterios que incluso podemos ponderar con diferentes pesos por ejemplo uno pues puede ser la claridad de términos otro el uso de fotografías ilustrativas ilustrativas otro el de referencias al al viaje de Cervantes y otro pues no sé no sé qué podríamos poner por ejemplo relación con otras zonas bueno no este no no me gusta aquí por ejemplo pones limpieza y presentación es una reacción en el fondo la tarea final que hemos hecho a lo mejor esto como no lo queremos dar tanta importancia pues lo vamos a poner como no sale 100 me pone en rojo vamos a poner por ejemplo a 30 y aquí pues nada pues iría aplicando como en una rúbrica ¿no? por ejemplo uso de fotografías pues podemos por ejemplo usa hay muchas fotografías ilustrativas y variadas muchas fotografías ilustrativas y variadas además además muy relacionadas con lo que se explica en el texto ¿no? y luego aquí pues podemos poner ese es el nivel excelente hay fotografías ilustrativas y variadas no muchas ¿no? y además algo relacionadas con lo que se explica en el texto que aquí hay una fotografía ilustrativa ¿no? solo una para los que pongan una un bien ¿no? además bueno y no está relacionada y el necesita mejorar pues no hay fotografías ¿no? directamente ¿no? equipo ya lo tendríamos lo mismo con cada uno de los descriptores yo lo voy a poner voy a poner un valor por defecto para no estar rellenando aquí todos que además nos queda poquito tiempo aquí otra X ponen aquí valores es que si no pongo valores por algo no me lo deja guardar ¿vale? por eso estoy poniendo aquí algo por defecto le voy a crear ¿veis? y ya me habría quedado la rúbrica y no solo eso la rúbrica bueno la puedo compartir con un compañero puedo hacer puedo verla así ¿no? en formato digital la podría también compartir en un grupo de alumnos si fuera una rúbrica a nivel de grupo es decir que vamos a evaluar en esta evaluación ¿no? o algo similar pero también incluso una cosa muy útil es que la puedo directamente descargar ¿veis? y se me descarga en formato Excel luego me la puedo traer aquí y como está en formato archivo no tendría problema en traérmela a donde yo quisiera este es mi libro antes que antes hemos visto o mira tarea final entrega aquí tu tarea final en el material de apoyo le pongo por ejemplo rúbrica de evaluación de la tarea final le pongo el archivo le voy a subir descargas rúbrica y bueno pues el alumno pues aquí tendría guardadita su rúbrica de cómo se evalúa para que se vea como lo ve el alumno de cómo se evalúa directamente todo esto ¿no? de cómo se va a evaluar la tarea final él pulsaría aquí el alumno bueno se descarga el archivo aquí se está descargando y directamente en el Excel pues podría haber esa rúbrica otros docentes lo que hacen es que este Excel lo pasan por ejemplo a un Word le meten colores a un PDF porque nada que te descarga un Excel bastante bastante sencillito y poco más y finalmente bueno sí como hemos hablado antes de la parte de mis grupos pues bueno como ya aquí tengo un grupo y el libro de calificaciones aunque sea con otro tipo de actividad os voy a poner por ejemplo pues una cómo corrijo yo cómo corregiré luego un docente aquí por ejemplo a Guadalupe que ya lo ha corregido y lo he puesto un 10 todo lo que hace un alumno desde el libro de calificaciones podemos entrar para ver cómo lo ha respondido entonces aquí directamente que esto es una actividad corregible por el docente pues aquí podéis ver que pues eso que el alumno ha respondido correctamente las cosas que se le pedían aquí ya me ha querido poner un link a un libro y yo pues directamente aquí le he puesto un 10 y los comentarios muy buen libro Guadalupe bueno se encaja perfectamente que esta alumna se llame así por el tema que hemos tratado hoy y nada ya puedes poner un mensaje y todo eso pues vuelca automáticamente su libro de calificaciones de hecho mira te voy a enseñar a alguno de aquí por mirar todo esto que estáis viendo son los diferentes temas que tiene un libro esto es el desarrollo que ha tenido un alumno y aquí yo puedo ir despegando y ver incluso el tiempo que ha tardado en responder la nota que le he acabado poniendo también podéis ver que los cursos de formación somos bastante blandos entre comillas bueno aquí hay un cero pero en casi todo damos siempre muy buenas notas y demás mostrar más aquí vais viendo por las diferentes notas pues por mi parte nada más si hay alguna pregunta yo aquí encantado de responderla y si no pues nada confío que la que la reunión haya sido esta reunión la formación haya sido provechosa por la hora que la reunión un cero y que la reunión